Tiene la palabra el diputado Ávila. Gracias señora Presidenta. El proyecto presentado por el diputado Barros es un proyecto que debe tener el respaldo unánime de esta Cámara. Considero, como decía el diputado propinante, que uno de los grandes desafíos que sea una política de Estado de todos los catamarqueños, de todos los sectores políticos, de todas las bancadas, porque es la oportunidad histórica que tiene nuestra provincia de convertirse de alguna manera en el paso de toda la producción de granos, de carne, de distintos productos industriales, no tan solo de la región del NOA como se pensaba en algún momento. El corredor bioceánico tiene el respaldo de Córdoba, de Santa Fe, de Entre Ríos, de Santiago del Estero, de Tucumán, de Chaco, e inclusive creo que también se ha sumado a la provincia de Corrientes. Si entendemos como corredor bioceánico, que es una vía férrea que va a unir el Atlántico con el Pacífico, sale de los puertos brasileños y llega a los puertos chilenos de Puerto Caldera, puertos de verdaderamente aguas profundas que permiten tener barcos de una capacidad 10 o 20 o 30 veces más grande de lo que surcan por la hidrovía del Paraná. Seguramente también el cambio climático va a ser necesario que esto se lleve adelante porque se anuncia de que la hidrovía del Paraná no va a poder ser utilizada durante muchos meses del año, producto de las sequías y las faltas de lluvia en el Mato Grosso. Eso va a hacer que merme la capacidad de calado de los barcos que ya son chicos y que transportan la producción de la pampa húmeda hacia los mercados del Asia y Pacífico que tienen que dar la vuelta por el Estrecho Magallanes. Yo digo que todo esto es verdaderamente positivo, pero lamentablemente creo que hay políticas de Estado en la Argentina para que esto no se lleve adelante. El desmantelamiento de las líneas férreas lo empezó Martínez de Hoy, lo terminó el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Y son políticas de Estado que han quedado consolidadas y que no han sido desmanteladas por los gobiernos de signo nacional y popular, porque no han tenido el coraje, no han tenido la determinación, porque siempre han dicho en algún momento que la correlación de fuerza no les daba, pero yo creo que todo eso es falta de voluntad política. Están vigentes todos los estatutos coloniales. Uno de ellos es esto, de que no exista el sistema ferroviario en la República Argentina. Como decía el diputado Aguirre, se lo ha ideado ese sistema ferroviario, él decía para llevar todas las materias primas que tiene nuestro país a Gran Bretaña, pero también para introducir los productos industriales que en el marco de la División Internacional del Trabajo Gran Bretaña le imponía a la Argentina y a gran parte del mundo. Nosotros nos llevaban nuestras materias primas e introducían sus productos industriales que llegaban a los más recónditos lugares de la patria a través del sistema ferroviario. Era un gran negocio para los británicos. Nosotros tenemos que idear un sistema ferroviario distinto, con una identidad nacional, transversal, que le sirva a los intereses de la Argentina. No tan solo para exportar materias primas o para llevar productos mineros, como lo están pensando algunos de los que sacan chapa y también venden humo y hacen zaraza, porque ya de congresos, declaraciones, de atacalar, de reuniones, ya basta, acá hay que ir a lo concreto y a lo real, buscar verdaderamente que sea construida la vía ferria. Y este proyecto es muy positivo, pero si mañana se dictan las partidas, se determina por parte del Poder Ejecutivo. Vamos a hacer caso a lo que dice la legislatura catamarqueña, a lo que plantean los legisladores y a lo que ha sido alguna vez aprobado y promulgado en el Congreso de la Nación. Creo que en 1914, 1912, 1911, y el otro en el 46. Si mañana se dan las partidas, se va a construir la línea ferria desde Tirogasta hasta el límite con Chile. Por supuesto que es un gran avance, pero queda todavía una enorme obra por realizarse, que se calcula va entre los 3.000 a los 2.000 o 1.500 millones de dólares, que es entre Tirogasta y Cerrisuela, el último lugar a donde llega el transporte de carga ferroviario general Belgrano. Bueno, entonces, acá lo que hay que tener es la imaginación para conseguir esos fondos. Y en un país que está endeudado de la manera en la que lo está, y donde yo acá, sin ser parte de la grieta, escucho las discusiones entre el gobierno actual, los que defienden al gobierno actual, o los que defienden al gobierno anterior y se echan responsabilidades y culpos mutuos por el endeudamiento, vale la pena recordar que hubo un momento clave de la historia reciente de la República Argentina, a donde los ocho gobiernos que están apoyando la construcción de esta vía ferria podían haber encontrado los fondos para la construcción de la misma. Y fue un momento a donde el gobierno de Macri, que recién asumía, que tenía una debilidad extrema en el Congreso de la Nación, ya que no tenía mayoría ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, le pidió a la principal oposición que le apruebe el acuerdo con los fondos buitres, porque no podían tomar deudas. Sabíamos que Argentina estaba en default por un fallo del juez Griesa, que le impedía a los organismos financieros internacionales prestarle plata a la Argentina. Y ya sabíamos, algunos, lo que iba a pasar, tuve la oportunidad de conversar en aquel momento con alguien que es diputada provincial, que era diputada nacional, que me decía que ella iba a votar en contra, porque pensaba que Macri, después de aprobar el acuerdo con los fondos buitres, la iba a someter a la República Argentina a un brutal endeudamiento. Y esa diputada, que es la diputada Mercado, me decía, imagínate que si se aprueba, va a tomar deuda de manera brutal, y después si nosotros ganamos el gobierno, no vamos a tener que hacer cabro de esa deuda. Yo no quiero ser cómplice, pero lamentablemente Lucía Corpazzi, que es gobernadora, otros legisladores nacionales, senadores, senadoras, diputadas, lo van a hacer. Entonces ahí salta también de que la responsabilidad del endeudamiento era compartida. Pero yo iba al caso concreto y real y puntual, de que se hubiese aprovechado ese momento y los ocho gobernadores que estaban ya apoyando, decididos a que se construya la vía férrea para el corredor bioceánico, y que decían sale entre 3.500, 4.000, toda la extensión, la de Tinogasta-Alpaso, como también la de Tinogasta-Cerezuela, y el mejoramiento de lo que es la parte de recreo, donde se pretende construir un puerto seco, donde también se pretende traer la línea férrea a la ciudad de Catamarca, y donde también se pretende traer la línea, llevarla hasta Andalgalá, como fue en sus orígenes, se podía haber negociado en aquel momento. Claramente, los legisladores nacionales, en aquel momento, frente para la victoria, podían haberle planteado, en el marco de un acuerdo al gobierno nacional, vamos a levantar la mano para que Argentina pague la deuda a los fondos buitres, para que se le salde esos 16.000 millones de dólares que pedía el principal accionista, Paul Singer, de aquellos fondos buitres, y que eso le va a permitir al gobierno tomar deuda, pero le vamos a poner un tope en el endeudamiento, pero a la misma vez, le vamos a marcar la cancha, planteando que el 50% de esa deuda sea destinada para tales fines. Y uno de los fines podía haber sido tranquilamente la construcción de la línea férrea para el corredor bioceánico. No se ha hecho. Pareciera ser que se ha ido, se ha levantado la mano, pensando solamente en dejarle libre las manos al gobierno de Macri para que avance con el endeudamiento, que después se lo acusa, en una clara contradicción. Pero bueno, estas son las cosas que no debemos dejar pasar. Estas son las grandes oportunidades. Y digo, como decía el diputado Aguirre, no tan solo como política de Estado, la línea férrea con corredor bioceánico. Hay otras cosas que son muy importantes, son las políticas de salud, las políticas educativas, la modificación de la política minera, porque también de ahí nosotros podemos obtener los fondos. Y Catamarca puede ser accionista mayoritario en la parte que le corresponde de la provincia, aportando miles de millones de dólares que los obtiene y que los va a tener de la minería de litio, porque hoy la tonelada se ha ido a 78.000 dólares y nosotros vamos a producir en algún momento 62.500 en un año y después va bien el salar. Otros salares que nos van a dar 50.000, otros nos van a dar 30.000. Vamos a llegar y vamos a superar tranquilamente las 150.000 o 200.000 toneladas de litio. Vamos a poder tener los recursos y modificamos lógicamente las legislaciones que hoy tenemos vigentes y que nos dan unos magros, pero magros ingresos. También me gustaría que se trate acá y que se apruebe la ley de área de frontera para pedirle a los legisladores nacionales, en el mismo sentido, de que trabajen en el Congreso para que eso se haga realidad en la provincia de Catamarca. Es una ley que está vigente. Solamente hay que pedir y reclamar al Congreso de la Nación para que gestione ante el Poder Ejecutivo Nacional. Y también, lógicamente, la zona franca que muchas veces fue anunciada por el propio gobernador, por los legisladores, que fue incluida en el presupuesto del año 2020 por el propio Poder Ejecutivo, que después el propio Poder Ejecutivo la vetó porque consideraba que eran eximisiones impositivas que el Estado Nacional no podía dejar de perderlas. Así que, me parece que el proyecto es excelente y que todos, todos los legisladores debemos respaldarlo, apoyarlo y sacarlo en el día de hoy por unanimidad. Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.